Como pueden ver, aquí tengo un galón de leche entera, sal, media taza de vinagre. Adivinen qué voy a hacer. Vamos a poner la leche en una olla con una cucharada de sal. Le van a agregar media taza de ese vinagre, el que ya tienes ahí, y lo dejas calentar. Como ven, está empezando a calentarse. Vamos a esperar un poco más a que suba más la temperatura. Ya que notes que ya está más caliente, entonces le echas el resto del vinagre. Ahora sí, ya que han listo estos pasos, ya saben lo que voy a hacer. Exactamente, voy a hacer queso. Es la primera vez que intento hacer queso. Ahora vamos a esperar que se cuaje. Ven cómo se empieza a cuajar. Así que ya cuajé, y así esperamos, le mueves muy lentamente y lo dejas ahí solo, hasta que empiece a espesar más. Que empiezas a ver que se espesa, y con la cuchara lo mueves un poco más y ves cómo está separando ya el queso del suero. Como ven aquí, ya empieza a verse más espeso. Por mientras que sigue cuajando, voy a preparar mi bowl con una malla. Vamos a necesitar esa malla para poder exprimir todo lo que sale. Así que tengo mi bowl, mi colador, y la malla encima del colador. Este va a ser el recipiente que voy a usar para moldar mi queso. Empecé por hacerle los hoyos con un tenedor caliente para que así el suero salga del queso. Le voy a poner una maguita abajo. Como ven, así es como voy a echar el queso aquí adentro para moldear. Y ahora sí, parece que ya está. Como ven, ya está cuajado y ya se separó. Ese es el suero. Y está bien cuajado. Y ahora sí, ya está listo para que lo separes de, a parecer, tu queso. Pero primero asegúrate que esté un poco frío. Ya cuajé. Y así es como empezamos. El suero yo lo tiro porque realmente no sé qué más puedo hacer con él. Y así puedes agarrar un cucharón como el que estoy usando aquí y sacarlo de la olla. Así es más fácil que estar vaciando el suero en el colador. Me encanta. Y esto es lo que me ha salido de un galón de leche. Ahora vamos a empezar por exprimirlo en la malla. No aprietes muy fuerte. No aprietes muy fuerte. No aprietes muy fuerte. Ok, ahora ya estamos listos Para pasar el queso a nuestro recipiente Donde se va a moldar nuestro queso Disculpen el ruido que se oye en el fondo Es la secadura Lo vamos a moldear, apretar Hasta el que más controlamos Hasta abajo ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ya que lo hayamos moldeado Voy a poner este otro encima Así adentro Para ponerle queso Y voy a usar la piedra del mocajete Para el queso Ok, entonces mi recipiente Mi molde, mi queso Va a ir adentro del otro recipiente Va con La presión Que está poniendo encima Una piedra Para ponerle peso Y ahora voy a tapar El envase Y ahora lo voy a Meter al refrigerador Por 24 horas Y al fin ha llegado la hora De sacarlo del recipiente Y como ven Aquí tenemos Nuestro queso Vamos a remover La piedra Bien La tapa Ok Voy a Separe el queso del molde A trocarlo un poco Y ahora sí Y si se acuerda Que le puse una maguita Encima Esa maguita Se la vamos a remover Ok Y ahora lo voy a cortar Vamos a cortar Un pedazo Del queso Está delicioso Sabe igualito Que el de las tiendas Y así es como se hace El queso fresco Hágalo Recuerden Si no tienen vinagre Pueden usar limón Que el de las tiendas De las tiendas Qué el de las tiendas De las tiendas Simga